Amanecí con unos tragos de más Estaba viendo su tatuaje Y yo no sé cómo fuimos a terminar En mi cama tremendo viaje Me acuerdo un poco que la noche estaba loca Yo tenía el corazón roto, ella me besó la boca Había muchas pero como ella poca hacía calor Y se nos fue cayendo la ropa Yeah, yeah Cómo terminamos así no lo sé Yeah, yeah En mi cama tremendo viaje Bailándome por un rato Lo terminamos en el cuarto Acércate sin contrato Pásala bien por un rato Báilame por un rato Lo terminamos en el cuarto Acércate sin contrato Pásala bien por un rato Estás hermosa De ti no me olvido aunque quede knockout La gana y el alcohol que es combi peligrosa Uh, la memoria se puso rosa Yeah Con poca lulu Yo no soy Camilo pero tú, tú Mueves el cu-cu Me gusta esa actitud Me gusta tú, tú Con ese cu-cu Uh, uh, uh Yeah, yeah Yeah, yeah Cómo terminamos así no lo sé Yeah, yeah En mi cama tremendo viaje Bailándome por un rato Uh, uh Lo terminamos en el cuarto Acércate sin contrato Uh, uh Pásala bien por un rato Báilame por un rato Uh, uh Lo terminamos en el cuarto Acércate sin contrato Uh, uh Pásala bien por un rato Bailándome por un rato Amanecí con unos tragos de más Estaba viendo su tatuaje Uh, uh Y yo no sé cómo Fuma terminar En mi cama tremendo viaje Bailándome por un rato Uh, uh Lo terminamos en el cuarto Acércate sin contrato Uh, uh Pásala bien por un rato Bailándome por un rato Ja, ja Ian Lucas Bailándome por un rato 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 Gracias.